Y es que si se dan cuenta, toda la gente que le da like a mis publicaciones las comparte y se suscribe a mi canal es gente guapa Wow, que bien por eso Que no me cha como están, espero que estén muy bien, en esta ocasión estoy acá para contestar todas las preguntas que ustedes postearon en Facebook La verdad es que fueron bastantes y empezamos ya Alejandro recién nos preguntaba, y la gente fea también puede preguntar Y valió porque solo gente guapa comentó Que son ustedes, un aplauso para ustedes Allí en mi Martínez pregunta ¿Hay vida en otro planeta? Si hay vida, existe el marcianito que baila la cumbia ¿Cuántas vidas tiene un gato? Que según mi teoría, tiene 16 Pero el pobre gatito que yo tenía se murió de un solo porque lo atropelló una 4x4 Y 4x4 es 16 Ok, no ¿Por qué ella no te quiere? Fácil, porque estás haciendo este tipo de preguntas Glendi González pregunta ¿Alguna vez te correspondió algún crew? Anthony Ramírez pregunta ¿Por qué te siento salvadoreño? Fácil, porque soy fronterizo de El Salvador Muchos dicen que hablo como salvadoreño y los salvadoreños dicen que hablo raro Entonces, bueno, no sé, no hablo como salvadoreño ¿Te ayudan con tus ocurrencias en cada video o todo es obra tuya? Sí, muchas veces me dan ideas de qué es lo que puedo hacer y ya yo lo hago a mi manera ¿Por qué el lente de la cámara es redondo y la foto sale rectangular? El lente es redondo Es redondo No sé, la verdad creí que lo iba a saber, pero no sé, no sé Es como también, ¿por qué la pizza viene en una caja cuadrada? La pizza es redonda, pero cada pedazo es triangular David López, un saludo ¿Cuál en tu invitación de voces es la más difícil? Creo que por mi voz, por mi tonalidad de voz Homero Simpson Mercedes Juárez Pan Bimbo francés Francés Jason Bernal les pregunta ¿Quién ganará el Mundial de Rusia en el 2018? Creo que me esforcé mucho pensando Tengo la respuesta ¿Quieres saberla? Quédate con nosotros después de estos cortes comerciales ¡Volvemos! Nada, casaca No sé, pero presiento que lo va a ganar España Pues venga, tío, el que tenemos posibilidades, ¿no? Dío, tío Jensi Hernández dice ¿Qué es lo mejor que te pasó de ser youtuber y qué te motivó a hacerlo? Lo mejor que me ha pasado de ser youtuber son ustedes Ustedes, ustedes y ustedes ¿Qué me motivó a hacerlo? Ustedes Siempre quise entretener a las personas con mis ocurrencias y con todo lo que me gusta hacer Jesús Recinos pregunta ¿Puedo salirme en el video? Sí, la vez anterior también preguntaste esto Y ok, hoy sí Salí Me llegan por eso, me llegan por eso Gracias, muchas gracias Un saludo para Carlos García Trabajador de Comercial del Dío Un amigo Ya, ya, ya Catherine Morales La youtuber Pregunta ¿Cómo te miras en el futuro? Pues yo diría que viejo Vivo, ¿no? Nah, casacas Pues en el futuro creo que veo mi canal con más suscriptores Siento que también se me van a abrir oportunidades a través de esto Para lograr muchas cosas que yo siempre quise Pero ya en saldo algo Si el diablo castiga a los malos ¿El diablo es bueno? El diablo, aunque los castiga a los malos Aunque se lo merecen Sigue siendo malo Porque si les hace cosas malas Es malo No sé si me voy a entender María Monteflores pregunta Si ayer fuera mañana ¿Qué día es hoy? Si ayer fuera mañana Si ayer fuera mañana Dios ¡Qué buena pregunta, Dorothy! No sé si no me pongan este tipo de preguntas Ya ven, hasta estoy sudando Vean La verdad es que no tengo ni la más mínima idea Christopher Godoy pregunta Si un auto toma una curva de 40 kilómetros por hora ¿Cuál es la rueda que no gira? Eric Romero Te ganaste una coca porque no lo sabía A la respuesta Luisa Marroquín ¿Por qué Superman usa capas y puede volar sin la capa? ¿En serio? Son estas preguntas Yo que usa la capa Por flow, estilo, ¿no? Ante muerto que sencillo Ante muerto que sencillo Muérdate de su silla Ay, que es su silla Ay, que es su silla Hilmer Donitz dice ¿De quién era hija la mujer de Caín, hermano de Abel? Si se supone que en ese entonces los únicos que existían eran Adán y Eva ¿Una hermana o una sobrina? Eran los únicos hombres sobre la paz de la tierra Entonces se supone que era, o sea, una misma hermana o una sobrina Luz Tobar ¿Por qué no se puede estornudar con los ojos abiertos? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no se puede? ¡Ase! ¡Ase! Sí, se puede, pero se ve muy raro Sara Saris Aguilar pregunta ¿Por qué si el norte fuera el sur sería la misma tontería? Esa es una canción de Arjuan A mí no me engaña Y sería la misma cosa porque yo creo que en la esencialidad de las personas Se da por el lugar en el que están Milton Martínez dice ¿Quién es tu crush? Saludos hasta Denny España Espero que estén todos allá muy bien Luis Ferezquivel dice ¿Por qué si uno más uno es igual a dos? ¿Ella no me ama? Ella sí te ama Tasa que no te has dado cuenta Lesslie Calderas pregunta ¿Por qué él no me ama? ¿Qué sabe? ¿Por qué todos se están preguntando por qué ella no me ama? ¿Por qué él no me ama? ¿Y cuál es la princesa de Disney con la que más me identifico? Viven una piña debajo del mar No, no es Bob Esponja Es Ariel Ariel la sirenita Y porque así me llamo yo Leemos machorro ¿Por qué se ríen cuando uno dice estoy lista en cinco minutos? Porque es la mentira más común en todas las mujeres David Franco Guerra Villafuerte ¿Te cansaste leyendo las preguntas? No leyéndolas pero sí contestándolas Y mira que ya estoy sudando Carol Marisabel González Estrada Pregunta ¿Cuándo haremos un video juntos? Supongo que muy pronto Muy pronto Julio García dice Primo ¿Cómo tú te llamas? Vanessa Palma pregunta ¿Qué es lo más falso que una mujer le ha dicho? Lo más falso que una mujer me ha dicho Es que nunca me he olvidado Ya me he olvidado ¿Qué es eso? ¿Cuál es mi mayor deseo en la vida? Mi mayor anhelo en la vida es siempre vivir satisfecho con lo que tengo Con lo que soy y con lo que hago ¿Cuál ha sido mi mejor experiencia como youtuber? Bueno Mi mejor experiencia como youtuber es conocer muchas personas Que están dentro de la plataforma de youtube También haciendo contenido Y gente que no lo está Que me anima Ustedes en pocas palabras Nicole Figueroa ¿Cuándo haremos aquello? Esto es un proyecto que tengo con Nicole En el que también está incluido un día Entonces ya habrá tiempo para planearlo Hacerlo y mostrárselos a ustedes Se los prometo que nomás esté Yo lo subo para que ustedes lo vean Y terminamos con Saúl Ramírez Rodríguez Dice ¿Por qué si el mar es azul y el cielo es azul En el cielo no hay peces? Porque el cielo está lleno de globos escapados De cometas que no tienen Porque los peces no pueden nadar al revés Y bueno muchas espero más que haberles contestado sus preguntas Haberlos entretenido un momento Que se han reído de más de alguna ocurrencia Gracias por apoyarme en serio Muchas veces estamos a punto de llegar a los 1500 suscriptores Y todo esto es gracias a ustedes Acá abajo voy a dejar todas mis redes sociales Síganme en Instagram, Facebook También ya tengo Musicly o Musicly No sé cómo lo llaman ustedes Acá abajo lo voy a dejar Y recientemente también ingresé a Wattpad Recientemente subí dos materiales Y ustedes pueden revisarlos Y decirme si tengo madera de escritor O me tengo que revisar de eso Si te gustó el video puedes compartirlo No olvides dejar tu poderoso like Y por supuesto comentar ahí abajo ¿Qué quieres ver en el próximo video? ¿Un monólogo? ¿O un video de reto? Déjenlo acá abajo en los comentarios por favor Suscríbanse que es totalmente gratis Acá abajo está el botón rojo para suscribirse No se les olvide Háganlo por favor Y eso fue todo por esta vez Espero que se lo estén pasando muy Pero muy bien Bendiciones ¡Ja!